¡Hey! ¿Qué tal a todos? En el año 2013, el visionario Elon Musk presentó un boceto de un vehículo muy similar a un tren, pero capaz de viajar a 1.220 kilómetros por hora propulsado por energía solar. En ese momento, el Hyperloop estaba planteado únicamente como un modelo teórico, que consistía en una serie de vagones que circularían encapsulados dentro de un tubo en cuyo interior se generan las condiciones ambientales necesarias para que el vehículo se desplace a 1.220 kilómetros por hora. Gracias a esto y a otras invenciones, el tránsito de las ciudades se ha comenzado a reimaginar tanto en el campo de lo terrestre como en el de lo aéreo. Esto se debe a los nuevos avances tecnológicos derivados de la automatización y el actual crecimiento de la población urbana, desde la progresiva transformación de los transportes públicos buscando brindar servicios de movilidad más centrados en el usuario, hasta el replanteamiento de las condiciones reglamentarias y organizativas a nivel urbano. Los avances tecnológicos se presentan hoy como una herramienta para ampliar las oportunidades del transporte en las ciudades de todo el mundo. Es por esta misma razón que en el año 2017 surgió la idea de que en México se construyera un proyecto del tren de ultravelocidad en cápsulas dentro de tubos de alto vacío. Este era el Hyperloop que brindaría la posibilidad de viajar del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México a Guadalajara en tan solo 38 minutos. Sin embargo, luego de la cancelación de esta infraestructura, los planes se vinieron abajo. Inclusive Andrés de León, director de operaciones del Hyperloop Transportation Technologies, aseguró que nunca hubo un acuerdo en concreto para llevarlo a cabo, a pesar de que México había ganado la opción de ser sede de una de estas infraestructuras. Por su parte, Andrés de León, durante una escala que hizo por México para levantar fondos en ese momento, aseguró que México es un mercado interesante y un mercado importante para ello. A principio de este año 2019, el director de operaciones del Hyperloop vino a presentar el proyecto con el objetivo de atraer inversionistas mexicanos, es decir, que aporten alguna cantidad para que la firma pueda seguir impulsando esta nueva tecnología en el país. El director reconoció que echar a andar un proyecto de esta magnitud en México cambiaría por completo la concepción del país. Sin embargo, por la magnitud de la obra no es tan fácil llevarla a cabo. No obstante, se podría desarrollar antes del año 2025. ¿Pero de qué trata este gran proyecto? Pues viajar a más de mil kilómetros por hora vía terrestre en cápsulas que se mueven a través de tubos de alto vacío y con levitación magnética no es una historia de ciencia ficción, sino por el contrario es una realidad que busca arrancar a través de la obra del Hyperloop. Este innovador medio de transporte buscaría conectar a ciudades distantes en cuestión de minutos, ya que es algo tangible, rentable y no tan costoso, por lo que la primera línea comercial de este tipo estaría en Dubai y se inauguraría en el año 2020 o año 2021. En tanto, a México podría llegar después del año 2025, aunque eso depende si hay inversionistas interesados. Según el director de operaciones de la obra, que surgió de las ideas de Elon Musk, millonario famoso por crear compañías como Paypal, Tesla Motors y Space, el objetivo no es sólo contar con un nuevo medio de transporte, sino contar con una experiencia completa para los usuarios, ya que este medio de transporte contaría con ventanas aumentadas. Esto significa que los pasajeros podrían hacer cosas como comprar por internet y el medio de transporte también tendría espacios como gimnasios o servicios de masajes. Sin duda alguna, hoy en día el debate se centra en la posibilidad de incorporar nuevos sistemas como el Hyperloop en nuestras ciudades, teniendo en cuenta que hay grandes empresas que cuentan con la tecnología necesaria para replantear los modos de transporte. Los cambios serían radicales y nuestras ideas y asociaciones actuales sobre las ciudades, su geografía y sus recursos se modificarían notablemente. Al mismo tiempo, compañías como Uber se encuentran actualmente mirando hacia el cielo, buscando diseñar y desarrollar los primeros aeropuertos para taxis del mundo, tratando de anticiparse al futuro de la movilidad. Estas empresas creen que la tercera dimensión abrirá nuevas posibilidades para modificar el tránsito. Y sin más que decir, nos gustaría que se suscribieran a este canal si desean conocer más obras como esta que se podrían desarrollar en México. Y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!